Bueno, para nosotros es una gran satisfacción en el desarrollo que está haciendo la Europa en la región de América. Hoy estamos poniendo a la venta nuestro destino número 22. Ya operamos 20 destinos y el año que viene empezamos tres destinos más. El puerto Iguazú, que hoy salió a la venta, Panamá, que salió a la venta la semana que viene, y la ciudad de Medellín en Colombia también. Bien, para nosotros, como te comentaba antes, es una gran satisfacción estar acá, unir uno de los principales destinos, si no el principal destino turístico para los europeos, que eligen los europeos, con un vuelo directo desde la ciudad de Madrid, un vuelo que va a estar operado con el avión más moderno que tiene nuestra compañía, el Dreamliner, el 787-800, con 22 butacas en clase ejecutiva y 274 butacas en clase económica. Hoy lanzamos ya la venta de este vuelo con promociones desde 746 euros, todo incluido, desde Europa y de vuelta a la ciudad de Iguazú. Tenemos toda la expectativa de que ahora tienen un vuelo que en solamente 9 horas 10 minutos hoy puedan conectar Europa con Puerto Iguazú, sea todo un éxito. ¿Qué frecuencia van a tener estos vuelos? Estos vuelos, en un principio, van a tener dos frecuencias semanales. Una frecuencia que ya es la que está cargada, que los sábados comienza en España, en la ciudad de Madrid, conecta con Iguazú, sale 23.55 de la noche de la ciudad de Madrid, del aeropuerto de Barajas, y aterriza acá en Puerto Iguazú a las 7.05 de la mañana. ¿Son vuelos directos desde Iguazú? ¿Hay escala intermedia? No, 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 no. Estos vuelos son entre la ciudad de Madrid y Iguazú. La operación, se las comento, tenés los sábados empezando el vuelo que les comentaba antes, en Madrid llega a Puerto Iguazú directo y regresa vía Montevideo, Puerto Iguazú-Montevideo-Madrid. Y los jueves baja el vuelo Madrid-Montevideo-Iguazú y regresa directo Iguazú-Montevideo. Esto es un círculo virtuoso que no solo te va a permitir que el pasajero europeo venga directo a Puerto Iguazú, sino que el uruguayo, que hoy tarda 18 horas en auto, en tratar de visitar las cataratas de Iguazú, tenga un vuelo los viernes, en una hora, conectar Montevideo con Puerto Iguazú, regresando los días domingos. Con lo cual, tienen la oportunidad también de promocionar el destino en la ciudad de Uruguay. Así que, por todo esto, creemos que va a ser realmente un éxito el vuelo y prontamente, como me decía hoy el Ministro, poner una tercera frecuencia.